¡Dale por acá! Hasta ahí llegó, bien dicen. ¿Qué? ¡No, no! Ahí viene Medeja y Peléjo. Chacón, ¿no? ¡Hasta arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ajá! Dejé jugando tus besos. ¿Estás bien? Ok. ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡ No! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! Se va con él. Se va! Ahora. Es hora de que tú mueras. No, no, no. No, 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 no. Yo no. Pero, no. No, no. Ay, ay. ¿Cómo vamos a parar? ¿Como vamos a parar? No, 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 no. ¿Como sabe? ¿Donde vas? ¿Dónde vas? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Dónde vas? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Plate Separation. Inishing! ¡Plate Separation. Inishing! ¡Muy bien! ¡Por favor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Claro, a tomarle corte lo que me da! ¡Claro, a tomarle corte!